Mientras vemos a Tanqueta pelotear al arquero Javier Ríos y al equipo entrando en calor, decimos que con el partido frente a Unión Vecinal comenzó para Patagonia la segunda rueda del torneo Oscar Macei que se juega en Lifune. El ingreso de los naranjas con Nelo Grassi a la cabeza. Los jugadores que saludan a su gente, a la gente que se dio cita en el gigante, no mucha cantidad. Los suplentes, Tanqueta, Martínez, Marín y Juancito Hough. Y la entrada del equipo visitante, los verdes de Unión Vecinal con su arquero a la cabeza. La terna arbitral, encabezada por Juan Pablo Cerda, de muy buena actuación para nosotros. Las recomendaciones del árbitro para los capitanes. El sorteo para la elección del arco, la moneda al aire. El saludo de los capitanes y el partido que va a comenzar. Patagonia formó con Ríos en el arco, línea de fondo con Villa Silva Rosa que reemplazó a San Pedri, Dufar, que fue por Valenzuela, el medio con Nico Hours, Gonzalo Ortiz y Mango. Arriba, Goethe, Caballero y Grassi. Goethe tratando de desbordar por la izquierda, el marcador que cierra. Y Patagonia desde temprano iba a tener esta oportunidad con un pase de Gonza Ortiz para Mango que tiraba por arriba. La respuesta de Unión Vecinal que es controlada bien por Javier Ríos. Patagonia haciendo lo que sabe hacer, hacer correr la pelota. En esta jugada Nico Hours amaga hacerla por la izquierda. Cambia de frente para Gonza Ortiz que tuvo una muy destacada tarde. Una actuación sobresaliente. En este caso el número 4, pese a la protesta, le comete infracción. El tiro libre lo va a ejecutar Tommy Mango. Goethe que no llega y por atrás aparece Marcelito Rosas. Con un impecable cabezazo pone la pelota al lado del palo izquierdo del arquero para establecer el 1 a 0 para Patagonia. que ponía justicia en el marcador porque había sido más hasta ese momento. Iba a buscar por todos los medios Unión Vecinal abriendo una pelota para el número 9 que se movía. Tocaba con el jugador 10 de lo mejorcito y si fue falta la del número 4 de Unión también es la de Marcelo Rosa que aparte se lleva la amarilla porque el árbitro consideró que el jugador número 9 de Unión se iba hacia el arco. Realmente de lo mejor que vi en este último tiempo el árbitro Juan Pablo Cerda con mucho criterio para manejar el partido en los momentos difíciles lo sacó adelante. Patagonia fiel a su estilo jugando, tocando por abajo acá una muy buena salida Gonza Ortiz que de memoria juega para Goethe que deja atrás su marcador y el centro no puede ser conectado por ningún jugador una mala salida en este caso de Patagonia y va a tener una muy buena chance el número 7 que de zurda pasa muy cerca del palo izquierdo de Javito Ríos. Gonzalo Ortiz, como decía, una gran figura marcando, recuperando, muy atento, muy concentrado en todas las jugadas acá con Nico Hors buscando la salida por la derecha Goethe y esa pelota que no se había ido y en línea consideró que sí Gonzalo Ortiz nuevamente tocando para Grassi y buena actuación buena respuesta del arquero de la visita Gonzalo Ortiz Gonzalo Guete desequilibrando siempre por izquierda va a venir un centro y la palomita de Nelo Grassi que es anulada por posición adelantada viendo detalladamente en cámara lenta de repetición se ve que no está adelantado Nelo Grassi ni está adelantado tampoco Franco Caballero tiro libre desde la izquierda desde la derecha con la izquierda Javito que controla otro tiro libre más sobre el mismo sector que no va a ser aprovechada por Unión Vecinal la pelota que se va fuera se excedió en las faltas Patagonia a esta altura del partido cometiendo muchas infracciones en la cercanía de su área que si bien Unión Vecinal no aprovechó enfrentando a un rival de Mafuste con gente alta puede llegar a ser un problema Otra vez Patagonia cedido el terreno con infracciones toque de Goethe para Mango que en esta ocasión sí estaba en posición adelantada y es anulada también la jugada por el árbitro una nueva falta un nuevo tiro libre desde ese sector que como decía no aprovechó la visita muy poco fútbol hasta ahora por ambas partes el centro y el cabezazo que se va desviado luego de este saque de Javier Ríos es una constante que deja siempre de cara al ataque a los jugadores de Patagonia en este caso el centro de Goethe no es aprovechado por nadie luego por derecha intenta un tiro al arco que es controlado por el arquero Gonzalo Ortiz pone un pase perfecto en esta ocasión le anulan el gol al pibe caballero y la habilitación estaba dada porque la pelota la cabecea un defensor de unión vecinal en lo que fue uno de los pocos errores que tuvo en este caso en línea maneja muy bien Franquito Caballero la contra coloca un muy buen pase para Nelo Grassi cambio de frente para la llegada de Goethe y tapa muy bien el arquero y se quedó con la pelota muy bien el único nuevo tiro libre sale jugando Goethe por izquierda en contra golpe Nelo Grassi en cara por izquierda hace una gran jugada elimina su marcador y el centro atrás no puede ser conectado por nadie y con esto terminamos el primer tiempo en el segundo tiempo Patagonia entró decidido a ganarlo con puntos muy altos individualmente y también colectivamente atrás Javito Ríos y su seguridad habitual un alto punto en el rendimiento de de Marcelo Rosa reemplazando a a San Pedri muy buen partido también de Carlin Silva y de Dufar el tractorcito que es Darío Villa Mango que jugó un muy buen partido mucho más activo y dinámico que los partidos anteriores muy bien Patagonia en el medio campo el encuentro entre Nico Holt y Gonza Ortiz en esta jugada vemos a Nelo Grassi presionando y obligando a la falta sobre la salida de los equipos el profe de la décima Nico Helves presenciando el partido Tanqueta Díaz que ya se preparaba para entrar buscando el técnico un poco más de profundidad más de velocidad arriba había tenido muchas posibilidades Patagonia que no había aprovechado otras que habían sido anuladas como viste como vimos se va Franquito Caballero al que le anularon un gol legítimo venía convirtiendo en todos los partidos el juvenil de Patagonia buscó por todos los medios y en esta jugada voy a ver o vamos a ver la única falla del árbitro porque el número 14 de Unión Vecinal agrede le pega una patada directamente a Marcelito Rosa que era para expulsión porque le pega con el puño arriba y una patada buscando lastimar realmente al jugador de Patagonia Javito Río que sale a cortar es empujado por el delantero verde Nelo que le pone una pelota bárbara tanqueta le faltó profundidad le faltó ingresar trató de tocar para Gonza hacia atrás y la jugada se diluyó muy bien por izquierda y por derecha Patagonia atacando con Nelo Grassi Mango Ortiz que cortaba todo y salía jugando Nico Hors con la calidad de siempre el panorama de siempre y aunque había alguna imprecisión Patagonia no tardaba mucho en recuperar la pelota se presionaba muchísimo en el medio y también arriba obligando a tirar como en este caso una pelota al lateral se va a ir Gonzaguete un poco fastidiado con un problema en el tobillo entra el polaco Hors Juancito Hors el hermano menor de los Hors para jugar por derecha y lo hizo y lo hizo bien los minutos que jugó Nelo Grassi siempre empujando siempre buscando y presionando también cuando se pierde la pelota la fotógrafa de Patagonia de Siguiendo a Pata que no quería perder tiempo le alcanzó la pelota al número 6 para que hiciera rápidamente el saque y va a venir una habilitación muy buena de Gonza y el Tanqueta que toca suave por encima ante la salida del arquero para conquistar el segundo gol de Patagonia un gol que le daría muchísima tranquilidad muchísima serenidad porque a partir de allí Patagonia manejó el partido hasta el final sin ningún problema había costado mucho había costado realmente mucho llegar a a la parte final este y Tanqueta con este gol le da en su retorno a la primera una tranquilidad para poder definir el partido Patagonia a partir de allí comenzó a hacer circular la pelota haciendo lo que el técnico practica en la semana tocar dar la vuelta jugando incluso con su arquero abriendo al otro sector haciendo correr muchísimo a los jugadores de unión vecinal y en este sentido hay que dar crédito de lo que se trabaja en semana uno que puede ver las prácticas realmente esto es un trabajo que Miguel hace muy bien también Dufar cuando fue arriba le pone una pelota espectacular a Nelo que le define de mejor manera tocando al lado del palo izquierdo del arquero para festejar el tercer gol definitivo que le daba el triunfo a la gente de pata feliz Leque Ortiz luego de esta jugada en la que en línea había cobrado Opsay llama al árbitro principal una persona que creo que es el ayudante o el técnico de unión vecinal le decía ojo con lo que haces algo le dijo el jugador número 6 al pasar por ese sector cuando el línea había cobrado el Opsay se asegura bien de que número es y el número 6 va a ser expulsado va a ver la roja muy bien por el árbitro que al ser llamado por el línea asistió se va el jugador número 6 lo esperó paradito bien firme en línea no se movió no se sintió amenazado y le explicó seguramente los motivos de la expulsión la policía que vino para sacarlo salí no me toqué seguramente le habrá dicho y comentábamos en nuestra en nuestra página de siguiendo a pata la función de la policía tan degradada tan mal vista y realmente esta persona que creo que es la ayudante también en la misma posición el árbitro con muy buen criterio lo manda al banco tranquilizando vuelvo a repetir que para mí es uno de los mejores arbitrajes que vi por el aplomo que tuvo por la tranquilidad con que manejó el partido como había algún tipo de reclamo por lo de la policía sobre el jugador número 6 se fue a acompañarlo hasta la salida le explicaría seguramente los motivos de la expulsión y el jugador número 6 como que es un caballero abandona la cancha ya unión vecinal a esta altura no tenía muchas chances de conseguir algún resultado Romina Cano la goleadora de la primera división del fútbol femenino de Patagonia mirando a los chicos seguramente alguien en particular también va a ser el número 9 que había sido reemplazado y seguramente en el banco estaba seguía hablando con el línea lo envían también lo mandan al vestuario yo repito lo del árbitro porque hay mucha gente que muestra disconformidad con uno o con otro y realmente este árbitro joven yo es la primera vez que lo veo y realmente digo que me gustó muchísimo como manejó el partido en general en todo sentido salvo los goles que pudo haberse equivocado no es responsabilidad directa de él sino que también es la intervención de línea como decíamos ya Patagonia hacía circular la pelota la tocaban todos atrás con un jugador menos también unión vecinal ya mostraba signos de su cansancio Gonzalo Ortiz que seguía pidiendo la pelota corrió una barbaridad durante todo el partido muy atento muy concentrado siguiendo la jugada de cerca viendo lo que podía venir y en este caso vamos a ver pide la pelota en dos o en tres ocasiones no recibe el pase y sin embargo retorna sin quejarse buscando alguna marca buscando posicionarse en el medio para recuperar o ser salida como lo fue muy bien Marcelo Rosa decía también reemplazando a a Chapa Sanpedri muchos puntos altos realmente en Patagonia sobre todo en el segundo tiempo la claridad de Nico Horse en el medio Nelo Grassi que siempre exige siempre te exige un esfuerzo más y Tommy Mango que había estado un poco opaco en partidos anteriores corrió bastante estuvo muy activo muy dinámico y Patagonia no aumentó el marcador porque a lo mejor con justo intenciones de los jugadores querían cada uno hacer su gol sin mirar quién estaba mejor posicionado de corosa actuación vamos a decir también cumplió unión vecinal tiene jugadores interesantes el número 10 es uno de ellos muy criterioso para manejar la pelota el número 6 hasta que estuvo en cancha mostró ser un un gran jugador también se va Nico Horse muy aplaudido Sergio Ferragut que mostraba su buen estado físico cruzando toda la cancha una nota simpática para la altura de la tarde la fría tarde los partidos están terminando realmente casi con la llegada de la noche es un tema que se debería rever al menos el cumplimiento de los horarios de los demás partidos un choque entre dos jugadores de de unión vecinal con uno de Patagonia el jugador de unión vecinal se llevó la peor parte un corte bastante grande que obligó más tarde a llamar a la ambulancia para que fuese atendido ya no quedaba muy mucho por hacer solo ver si Patagonia conquistaba un gol más gol que no llegó que no llegó decía por el entusiasmo que mostró cada uno de los jugadores que tuvo en su momento la posibilidad muy buen corte del jugador número 4 de unión vecinal y nuevamente Gonzalo Ortiz cortando y tocando una pelota de gol prácticamente para Nelo Gracia Patagonia quedó en este momento lo llaman al árbitro para avisarle que el jugador tiene un corte muy grande y que llamara a la ambulancia cosa que inmediatamente Juan Pablo Cerda hizo avisándole a Ferragut que llamaran a la ambulancia decía que Patagonia con esta victoria suma 19 puntos es puntero centenario que empató con Alianza el viernes por la noche 4 a 4 tiene 23 puntos está segundo Maronesse con 21 tercero está Rincón de los Auses con 20 y Patagonia que tiene 19 adeuda dos encuentros que si los gana puede quedar como puntero con 25 Tanqueta Díaz tratando de desbordar por derecha no llega a conectar este centro Facundo y la pelota la controla el arquero el número uno de unión vecinal que cumplió pese a los tres goles una buena actuación nuevamente Gonzalo Ortiz abriendo en este caso para Tommy Mango que remata el arquero que da rebote y no encuentra ningún jugador de Patagonia para para convertir gran jugada de Darío Villa que no pudo ingresar por muy poco mientras tenía dos jugadores por derecha o por izquierda decía que también cumplió un gran partido Darío Dufar se escapaba y también quería su gol y Gonzalo Ortiz que seguía cortando todo hasta el lateral quería ser Gonza el taco de Nelo Grassi lo sorprende al polaco que solo frente al arquero la tira por arriba final los jugadores saludan a su gente la alegría de Nico Hobs y escuchamos las voces de los protagonistas bueno estamos con dos de las figuras de esta tarde Patagonia en su triunfo Marcelo Rosa te tocó reemplazar a Chapa San Pedro y lo hiciste de una muy buena manera bueno muchas gracias y no si a mí me tocó reemplazar a Chapa y lo hice de buena manera la verdad que me pone contento porque es un gran jugador Chapa que ha jugado unos partidazos y un titular muy referente del equipo y me pone feliz que lo vaya a reemplazar de buena manera no solo que lo reemplazaste defendiendo muy bien sino que también llegaste al gol en un lindo gol que abrió el partido digamos sí la verdad que hoy se me dio el gol y me pone muy contento hoy me voy a ir a acostar contento y me pone feliz así que nada bien empató Centenario con este triunfo seguimos con la ilusión ahí peleando arriba sí igual la ilusión yo creo que no se va a perder nunca porque somos un equipo fuerte que jugamos bien a la pelota y vamos a pelear hasta el último hasta donde más tenga felicitaciones y gracias Marcelo y otra de las grandes figuras fue Gonza Ortiz ¿solucionó el problema en el medio campo el pelado Silva a partir de ahora? la verdad que le doy gracias por darme esta oportunidad de jugar hoy y bueno lo que estoy haciendo es sumar y lo importante es que se logró lo que estamos buscando corregimos un montón de cosas y bueno se nos dio y eso es lo importante y bueno por los tres puntos ¿crees que se pudo definir antes el primer tiempo Patagonia tres goles anular o por posición adelantada ¿no te parece un poco mucho? si bueno el primer tiempo lo jugamos más con la desesperación nuestra de querer ganarlo ya y bueno en el segundo tiempo se nos dieron las cosas como queríamos como se habló como como nos venimos trabajando y eso es lo bueno que esto es una experiencia más a lo que tenemos que seguir o sea lo bueno que se ganó eso es lo importante bueno pero aparte de ganar en el segundo tiempo se jugó muy bien por momentos muy bien así que eso también es importante si es muy importante los que entraron entraron muy bien entraron con todas las ganas y si se notó bastante lo que trabajamos el segundo tiempo bueno gracias Gonza a disfrutarlo y felicitaciones muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.